Noticias en un minuto. La compañía italiana de automóviles deportivos Ferrari abrió un conceccionario autorizado en la ciudad de Caracas, en Venezuela. La página web de Ferrari señala que cuenta con un conceccionario oficial en la capital venezolana, específicamente en el municipio Baruta. Abrirá de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Posteriormente funcionará de 2 a 6 de la tarde. Los sábados y domingos estará cerrado. Como se podrá imaginar, esta noticia explotó las redes. Y en nuestra cuenta de Instagram te contaremos todos los detalles de esta apertura. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!